Todos nosotros existimos en tres niveles, físico, mental y espiritual. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video nos vamos a enfocar en el aspecto físico, específicamente en tres hábitos saludables que todo emprendedor debería desarrollar para poder disfrutar de todo lo que está construyendo con su trabajo y con su pasión. Como emprendedores, una de las cosas más importantes y no es que la más importante en ese momento es nuestro negocio, nuestro proyecto y hacer que funcione y generar los ingresos necesarios. El problema es que muchos de nosotros nos metemos tanto en el negocio que nos olvidamos de una parte que es esencial y es nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Decía al principio que existimos en tres niveles, físico, mental y espiritual. La parte física muchos de nosotros la descuidamos y ahí andamos por la vida con gastritis, colitis, dolores de cabeza, migrañas y cualquier otro tipo de achaque y ni siquiera podemos disfrutar al 100% de lo que estamos haciendo. Y precisamente esa es la razón de este video. Quiero platicar de tres hábitos que deberíamos de desarrollar todos como emprendedores para poder tener energía, para poder trabajar bien, para tener resultados y para disfrutar a final de cuentas de los frutos de lo que estamos sembrando. El primero de esos hábitos es que necesitamos empezar a cuidar nuestra alimentación. Yo sé, esto es muy de moda además, es un tema muy de moda, que si comemos algo, que si no comemos, que si algo te hace daño, algo te hace mucho más daño o no. Lo más importante en el tema de la alimentación es aprender a hacernos conscientes de lo que nos hace bien y de lo que nos hace mal. Creo que todos sabemos por dónde va lo que no nos hace sentir bien y todos sabemos por dónde va lo que nos hace sentir mejor. Entonces, simplemente empezar a ser más conscientes de esto, no descuidarnos tanto, no malpasarnos, desayunar, empezar a meter otro tipo de alimentación y a ser más conscientes a final de cuentas de cómo nos sentimos y el impacto que tiene la alimentación, lo que ponemos en nuestras bocas en los resultados que tenemos. El segundo hábito saludable que tenemos que desarrollar es el sueño, descansar. Descansar y descansar bien. Pero hoy, y sobre todo si somos emprendedores digitales, vivimos pegados a la computadora y a los dispositivos móviles y eso tiene sus consecuencias. Además, muchos trabajamos de noche o pensamos que funcionamos mucho mejor de noche y entonces nos vamos a dormir tarde, tenemos hábitos no muy saludables en torno al sueño y al final despertamos todos los días no completamente descansados, las ojeras se van notando, bostezamos todo el día, nos falta energía, necesitamos por ahí una taza de café para sentirnos despiertos. Entonces, vamos a darle la importancia que tiene al sueño, vamos a descansar y a crear todo un ritual incluso en torno al hecho de descansar para poder rendir y estar al 100%. Y el tercer hábito es el hábito del movimiento, que tiene que ver con el ejercicio y no tenemos que convertirnos en unos atletas de alto rendimiento, simplemente empezar a movernos más. Hay muchas opciones, en internet puedes encontrar rutinas muy sencillas de unos cuantos minutos, salir a caminar y si tienes la oportunidad de ir a algún gimnasio, hacer un deporte mucho más en forma, ¿qué mejor? Y así estamos atendiendo la parte de la alimentación, la parte física, la fuerza, la fortaleza de nuestro cuerpo, el bienestar de nuestro cuerpo y finalmente el sueño, que yo creo que es de las cosas que más necesitamos prestar atención. Y si desarrollamos esos tres hábitos, vamos a poder tener la energía y las ganas para disfrutar lo que estamos construyendo. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que le des like a este video, a que lo compartas con otras personas y con otros emprendedores que sabes que se tienen que cuidar en el aspecto físico y finalmente que visites marcoayuso.com si aún no lo haces para que encuentres otros videos como este que te van a ayudar a descubrir tu pasión y a convertir esa pasión en un negocio en internet. ¡Gracias!